¿Cómo han dicho los otros compañeros? Y sobre todo sentir que vamos acompasando con el trabajo, el crecimiento, la convocatoria, la participación espontánea de cada uno de ustedes. Yo quiero ser breve, hay varios temas, sabido es el avance significativo que hemos tenido en la campaña de recolección de firmas. La jornada del 30 de julio próximo pasado fue realmente un éxito absoluto en todo el país. Más allá del número de firmas que se hayan recolectado en un departamento u otro, a nosotros no nos cabe más que aprovechar la oportunidad hoy de agradecerle a los frayventinos y a todos los compañeros de Vamos Uruguay, de todo el país, que hicieron realmente posible una movilización que tiene nerviosos a muchos, que ha puesto realmente de manifiesto que nos saquen a toda la perrada junta, a la calle, a ladrar, a morder, porque se dan cuenta y están asumiendo que ya estamos ahí, que estamos muy cerca de las 250.000 firmas, de que vamos a lograr el objetivo y de que por sobre todas las cosas lo que más nervioso los pone es que nuestro sector ha tenido, me parece, la capacidad de poner un instrumento, una herramienta de atención social, de demanda de la ciudadanía, más allá de la filosofía del partido al cual se quiera pertenecer. Nos debe pasar a todos lo mismo en todo el país, se está acercando a firmar gente perteneciente a todos los partidos, dirigentes de todas las corrientes, personas integrantes de la sociedad independientemente, y eso hace a que la campaña de recolección de firmas esté expresando dos cosas. Por un lado, el instrumento jurídico, la propuesta concreta, que más allá de los diagnósticos, que más allá de las comisiones que se han integrado a partir que convocamos a la gente a firmar, es una propuesta concreta que intenta atender lo que significa la calidad de vida de la sociedad, lo que significa, lo que ha tenido que alterar cada vecino o vecina de cualquier rincón de la patria en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su cultura, por la inseguridad que se vive, y también la reeducación, que allí está planteado, y que queremos decirlo insistentemente, que queremos decirlo con firmeza, que queremos ser claros, nosotros queremos rehabilitar, pero también queremos transmitirle paz, seguridad y certeza a los uruguayos honestos. Cuando desde el gobierno se nos dice que queremos estigmatizar a la juventud, nosotros queremos decirle que lejos de ello, lo que queremos hacer es darle oportunidades a la juventud, ordenar la sociedad que se ha visto desbordada y desordenada a partir de la gestión de José Díaz y el doctor Tabaré Vázquez, en marzo del 2005, cuando asumieron la conducción de las políticas de seguridad de este país, y a la vez lo que queremos, en un primer orden de cosas y de prioridades, y definirnos claramente que a la hora de optar por proteger los derechos de quienes infringen las normas de los delincuentes, o los derechos de la gente honesta y de la gente de bien, nosotros estamos con la gente honrada de este país, con la gente de trabajo. Y es allí donde nos van a encontrar siempre. Y es eso que también los ha puesto nerviosos. Nosotros tenemos en la casa del Partido Colorado aproximadamente 220.000 firmas. Hay compañeros de todo el país que siguen recolectando, que siguen entregando. Recién Mauricio González de Rivera nos decía que ha traído más de 2.500 firmas. Ayer PPA me entregaba 10.000 en la casa del partido de Mercedes. Y así se sigue dando sucesivamente en todos los departamentos del país. Lo que hace a que falta el último empujón, lo que hace a que razonemos y juntos, digamos, falta poco, falta el último empujón. Hacia allí vamos. Estamos con la Comisión para Vivir en Paz, la Comisión Nacional de la Seguridad, elaborando la idea ahora que se va el frío, ahora que termina el invierno y que da paso al solcito, al mejor tiempo, organizar otra jornada de recolección de firmas. El 30 de julio debe haber sido uno de los días más inhóspitos y fríos del invierno y de cualquier manera juntamos en el entorno de 45.000 firmas. Seguramente en los primeros días de octubre, en pocos días van a estar teniendo noticias porque vamos a estar confirmando la fecha, pero podemos adelantar que estamos trabajando, pensando en el orden del 8 de octubre aproximadamente, organizar otra jornada que ya nos va a dejar por encima el número requerido, y por sobre todas las cosas va a dejar de manifiesto que hay una sociedad que no es impotente a la mayoría parlamentaria aplastante que el gobierno pone por delante, que hay una sociedad que se quiera hacer sentir, y que hay una sociedad y un pueblo que más allá del instrumento jurídico y la herramienta que hemos puesto también firma para hacerse oír, para protestar, para gritar que quiere vivir en paz y que quiere que este gobierno de una buena vez por todas proteja a la gente decente, proteja al uruguayo trabajador y no a la delincuencia. Muchas gracias. Esto no es un dúo, pero es un gran equipo. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. No se siente como en casa, somos vecinos, somos limítrofes. Hemos venido muchas veces a Río Negro, a Fray Bento, y hoy venimos con más ganas que nunca a respaldar a Duilio, a tratar de recuperar Fray Bento, a que en la próxima tengamos un diputado por Río Negro, pero que también tengamos un intendente colorado en Río Negro una vez más, como lo supimos tener, y que vayas y eran muy buenos los intendentes que tuvo Río Negro del partido colorado. Así que, muchas gracias por estar aquí. Cuando Germán Coutinho decía recién que tenemos un sueño, yo digo que esos sueños se pueden cumplir si tenemos asambleas como esta en todo y cada uno de los puntos del país. Así que, si esto se repite como se repite en todo el país, vaya si vamos a poder cumplir el sueño de tener a Pedro presidente como que es lo que todos queremos, y que el partido colorado vuelva a estar donde nunca debió dejar de estar. Con respecto a la campaña de recolección de firmas, Cardoso ha dicho casi todo, cuando comenzamos esto hace, no tanto, parece mucho, pero hace poquito, hace poco más de cinco meses, y el doctor Bordaberri y Vamos Uruguay nos daban la responsabilidad de representar al sector en la organización de esta comisión para juntar las firmas, la verdad que era un desafío muy fuerte, porque el partido colorado jamás había hecho una campaña de recolección de firmas. Las 17 campañas de recolección de firmas, de previsitos y de referéndum que tuvo el país, las organizó todas al Frente Amplio con el PIC-CNT. Nosotros no sabíamos que era juntar firmas, y sin embargo, lo hicimos. El partido de gobierno y el gobierno apostaron a que el partido colorado no tenía capacidad de movilización, de que íbamos a fracasar, de que íbamos a morir en el intento, de que nos iba a llevar años poder juntar las firmas, y de que tal vez no lo hubiéramos logrado. Se equivocaron de vuelta. Se equivocaron como se han equivocado en el tema de seguridad, donde han hecho las cosas mal, y han hecho que hoy tengamos esta sociedad insegura en la cual vivimos, y por eso la gente está firmando. Se equivocaron de vuelta. En apenas cinco meses, este partido, que parecía desmovilizado, juntó lo que ningún otro plebiscito había podido juntar en tan poco tiempo. 228.000 firmas. Hoy podemos decirle a ustedes que en la comisión electoral del partido que está chequeando todas y cada una de las firmas, hoy están 228.000 voluntades de 228.000 ciudadanos de este país que apostaron a firmar, no porque era una iniciativa del partido colorado, sino porque creen que nuestra propuesta es seria, es responsable y apuesta a lo que ellos también quieren que es vivir en paz. Por eso hoy podemos decirle con toda certeza, y el que lo dude, lo invitamos a que lo vaya a firmar, porque hay algún senador blanco que ha dudado de las firmas que tenemos, las puede ir a contar cuando quiera, hay 228.000 firmas. A lo cual para coronar un poco más esta numerosa asamblea, le decimos que ayer Pepe AMI entregó 10.000 en Soriano. Es el fruto del esfuerzo de todos los militantes del partido colorado en Soriano que dejaron el alma en la cancha para llegar a 10.000 firmas. Y créanme que no es fácil llegar a 10.000 firmas. Hoy va a entregar aquí Mauricio de Rivera, 2.500 firmas más, está por allí, que suma las 4.000 que ya tiene entregadas. ¡Aplausos! 2.500 firmas más de Rivera de Vamos Uruguay. De Vamos Uruguay. Un gran esfuerzo de Mauricio y toda la gente de Rivera. También tenemos algunas de Artigas que anda Gonzalo Brun por allí, que las va a entregar, pero también tenemos firmas de Duilio Pinazo, que va a entregar 2.000 y tantas firmas, 2.000 y tantas firmas en el día de hoy. Y también nosotros, no me quiero quedar atrás, discúlpenme que lo hago yo mismo, le vamos a entregar al doctor Bordaberri, a la comisión, la cual es tegro, 5.000 firmas más de Paisandu. En el pago de la Rañaga, con el mayor de los respetos al senador, llevamos 16.000 firmas en 5 meses. Así que, las 228.000 creo que se han superado. Las vamos a contar, antes de dar el número oficialmente, pero creo que las hemos superado. Hay un esfuerzo muy grande también de mucha gente en la Casa del Partido, que deja horas para entregar las papeletas, para ordenarlas, para trabajar en ellas, para saber que las firmas están bien, para solamente contar las que están bien y no las que están mal, para no tener sorpresas cuando las presentemos a la Corte Electoral, porque crean no que nos van a mirar las firmas hasta de canto, para ver si están bien. Así que, yo los invito simplemente a continuar con la Asamblea, pero a redoblar el esfuerzo. Nos queda el último empujón, como decía Cardoso, en octubre vamos por las que nos faltan, y vamos a llegar rápidamente a esas firmas que necesitamos. Muchas gracias a todos. Gracias.